hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a cómo estar ingresando al modo seguro del jailbreak de dopamín esto te va a servir en caso de que algún tweak que hayas instalado con xilio o con cebra no esté funcionando bien en especial si es que no puedes estar ingresando a estos u otros gestores de paquetes para estar eliminando este tweet que está fallando ahora antes de hacer todo esto te voy a mostrar los tweets que yo tengo hasta ahora instalado en mi dispositivo si es que vengo acá a las configuraciones a las settings bueno acá puedes ver a settings revamp que es este mismo que te agrupa las settings los ajustes de ios y también tengo ampere que te permite estar viendo el porcentaje de batería y en el centro de control y también en la barra de estado lo que vamos a hacer cuenta es que uno de ellos me está fallando y te voy a mostrar a continuación cómo estarlo eliminando el dispositivo en 6 mode en el modo seguro para ingresar al 6 mode tienes que estar abriendo la aplicación de dopamín y lo siguiente es que el jailbreak tiene que estar realizado fíjate que el botón que dice abajo tiene que decir en tu dispositivo jailbroken que el jailbreak lo tiene hecho ahora si a ti no te aparece tienes que hacer el jailbreak en tu dispositivo tocando ese mismo botón y luego seguir los pasos que vas a ver a continuación solamente tienes que estar yendo acá a las settings a la primera opción a los ajustes de este jailbreak tener desactivada la primera opción que dice tweak injection sé que tú la estás apagando nos dice que se va a realizar un uso de space reboot que viene a ser como un reinicio casi como apagar y encender el dispositivo pero el jailbreak luego va a seguir funcionando así que para que se apliquen los cambios le vamos a dar acá en reboot user space y esperamos a que el dispositivo vuelva de apagarse y encenderse bueno entre comillas una vez que ya hemos regresado a la pantalla de inicio si te das cuenta el tweet que yo tenía instalado allí para la barra estado ampere para que se viera el porcentaje de batería dejó de funcionar y si que venimos acá las configuraciones de ios también el que yo había instalado y el settings revamp ha dejado de funcionar y si que venimos acá a los ajustes no se ven no aparecen los tweets que raro da la impresión de que el jailbreak no está hecho en el dispositivo pero si es que venimos a la aplicación de dopamine si te das cuenta abajo dice jailbroken que el jailbreak está hecho ahora si venimos acá a los ajustes y te das cuenta el tweet injection la primera opción está apagado entonces y ahora podemos estar ingresando con toda libertad al gestor de paquetes donde hayamos instalado el tweet ya sea cebra auxilio y una vez que estemos dentro puedes estar ingresando y lo puedes estar buscando tocamos allí en modificar y bueno en este caso vamos a desinstalar ampere haciendo cuenta que este es el tweet que nos está fallando entonces lo puedo estar eliminando vengo acá al banner le doy ahí en confirmar y le doy luego allí en reiniciar springboard una vez que hayamos regresado con el dispositivo vamos a estar viniendo otra vez acá a la aplicación del jailbreak de dopamine para estar activando otra vez el tweet injection así que venimos acá a las settings a los ajustes y le damos a esta opción y nos dice que nuevamente se tiene que estar realizando el reinicio allí al user space así que lo vamos a estar presionando y esperamos a que el equipo vuelva del reinicio y una vez que lo haya hecho vamos a volver ahora a nuestra pantalla de inicio y si es que venimos ahora al icono de las configuraciones de ios te vas a dar cuenta que está funcionando settings revamp sin ningún problema tal como lo tú lo puedes estar contemplando en este lugar así que de esta forma puedes estar ingresando y saliendo al safe mode al modo seguro para estar eliminando esos tweets que te generan un problema en tu dispositivo y si quieres saber qué otras cosas puedes estar realizando con tu jailbreak luego que te suscribas y actives la campanita en este canal te recomiendo que vayas a la parte superior donde dice allí en listas de reproducción y tiene que estar buscando la que lleva por título está tutoriales y en su interior vas a estar encontrando muchos otros vídeos donde te enseño a cómo estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo y realizando un viaje al futuro gracias al jailbreak y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao chile